muy buenos días bueno zona clave de batalla porque este retroceso de bitcoin es un coco un coco y si la cuelan a todos los nuevos y porque hay tanta gente nueva que esto es súper importante también de entender al principio vamos a ver que las compras de ayer de los 7 fs fueron hiper positivas bueno aquí tenemos un 4,7 negativo pero bueno hasta tata 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 y tenemos a bueno creéis que después de comprar el día anterior 25 pierde 37 pues ya sabéis pero el neto el neto sigue siendo ascendente maravilloso muy 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 bien por esa parte que nos toca pero vamos allá vamos a explicar porque bueno por cierto os recuerdo que mañana tenemos el ipc aunque ya me imagino que sabéis por todos lados porque se ha estado recordando y aún así a alguien se le pasará pero bueno bueno y esto por estas cositas entra tanta gente en cripto el hamster combat y alcanzó 231 millones de usuarios en 81 días bueno llevamos con esta noticia a quien con intelegraph mogollón de tiempo lo que pasa es que bueno aparte de noticia también es un poquito de publicidad ya sabéis no está en la blockchain de ton y claro que hace incorpora cientos de millones de personas más no al web 3 al asalto porque aquí hablan de que bueno este crecimiento viral el próximo lanzamiento de tokens de la brocha y de ton poder incorporar 100 millones de personas a la web 3 no se a mí me interesa la web 3 y está bien mi interés el mundo cripto y es donde está porque mucha gente de esa lo donde pone los ojos en el rey en bitcoin y en otras altcoins que bueno pues también dicen venga vamos a jugarlo aquí allá allá y este inicio que se mueve el mercado es liquidez para el mercado es súper importante para entonces cuando cuando muchos bueno analistos voy a decirles analistos ponen a parir a las a las estival coins hay que recordarles que si ellos ganan algo es gracias a que la gente entra por estival coins subo y estival pues madre mía por meme coins sabes la que es que es no tener ni puta idea de lo que pasa en el mercado estar que estar con un ojo ciego por decir no lo único que vale es esto y no es verdad como valor evidentemente no hay comparación de valor en cuanto a bitcoin o en cuanto a hamster combat evidentemente evidentemente pero una cosa para otra cosa es precio entonces sin confundir una cosa con la otra que es lo que hace muchos mucha gente vale es importante tener en cuenta esto y esa es la realidad que el mundo no es como ni el mercado es como pensamos nosotros y querríamos que fuese el mundo es como es entonces esto pasa hamster combat y todas las meme coins atraen a millones de personas cada ciclo y este ciclo encima que no solamente los atrae estos estos juegos con sus tokens sino las quitos de verdad ostras es muy potente es muy potente por eso por eso también es una de las ocho razones por que la fase bajista de bitcoin es solamente un poco dice un gestor de fondos bueno yo también lo digo en este caso compartimos bueno en primer lugar tenemos liquidaciones muy rápidas en alemania efectivamente han soltado muy rápido el dinero ya está viendo ya tiene menos de la mitad cuidado ya tiene menos de la mitad de lo que tenía en bolsa de los ha vendido prácticamente a las que les queda tenencias a 22.000 bitcoins ya les quedan vale creo que incluso ya después de la venta de allí le quedan menos incluso o sea que atentos a esto el impacto que se ha sobreestimado de 20 box normalmente el mercado siempre tiende a exagerar todo esto para poder sacar tajada la estrategia del gobierno de eeuu para bitcoin que también está variando está girando está las elecciones está haciendo que esto cambie un poquito ya veremos cuando porque esto ya sabéis mucho por meter hasta meter y después de metido nada de lo prometido y cuando llegue y alguien gobierna en eeuu porque de momento no gobierna nadie nos diga lo que nos digan gobiernan corporaciones y demás bueno pues ya veremos a ver qué pasa aquí por otra parte inversión minorista a través del etf hemos visto que como como vemos en los números claramente vale vuelve a ser muy muy positiva no positiva muy positiva con lo cual es algo a sumar y anticipación del efe de ferium que ya bueno pues sabemos que está aprobado solamente falta ponerlo en marcha y luego se aproximan recortes de tasas de interés sean en septiembre en octubre sean en diciembre sean están más cerca y cada vez que está más cerca el mercado intenta adivinar cuánto es para eso descontarlo de alguna forma subir el valor del mercado por este motivo entonces bueno creo que son motivos más que suficiente no el lado potencial aumento de trump que evidentemente se supone vale lo que decíamos mucho meter hasta prometer y después de metido nada lo prometido pues eso el potencial de trump en cuanto a bitcoin y criptos ya veremos evidentemente es un hombre de negocios no es un político a la vieja usanza y por eso cambia las reglas del juego nos guste o no nos guste es así y luego ponemos tenemos un reacoplamiento entre bitcoin en nada que parece que quiere volver pero todavía le falta por pasar algunos baches y ese bache que es el que estamos ahora vamos a él sin pasar sino antes sin pasar por el usb de la dominación de usb vemos que sigue a la baja recordemos que también aquí tiene una zona de soporte así que a las 5 20 pues podemos tener ahí una paladina en bitcoin de momento nos deja el camino libre más o menos hasta la zona de los 60 63 mil más o menos en cuanto a la dominancia ya veremos en cuanto a precio vale y hay futuros del cme fijaros vale soporte que teníamos marcado por no porque lo tuviéramos marcado sino porque era el mínimo que se marcó en esta caída cierres justo al borde y aquí fijaros cuánta gente aquí vendió en pánico y ahora tienen que estar comprando más caro eso por un lado por otro lado esta línea roja que estamos pasando vamos a verla estamos intentando pasar que es este apoyo que tenemos aquí vale más o menos vamos a verlo aquí en el mercado de spot parece que es una línea que aquí está verde que no estaba que se ha tirado en casa de nadie pero nada más lejos de la realidad si no vamos a diario vemos que son los cierres de estos mínimos y los estamos rompiendo hoy esta es una clave importantísima importantísima pero no vale con romperlos y romperlos con claridad sino que ahora tenemos que consolidar por encima si vamos muy rápido que vamos a tener que hacer si vamos a por ejemplo ahora directamente a los 60 pues vamos a tener que luego apoyarnos y probarlo como soporte lo que ha sido una resistencia pues aquí fue un soporte aquí fue una resistencia la rompemos debemos de volver a probarlo como soporte más adelante como ya hemos visto en el mercado todo lo que no probamos en un momento de soporte lo vamos a probar después ya que esto se paga ahora fijaros en la acción del precio en rsi mirar como el rsi ha dicho ahí yo me quiero ir arriba tenemos la línea más importante pero de momento he dicho hoy yo yo quiero romper esta línea de tendencia vale rompe de momento acción del precio también rompe esto es hay coherencia entre lo que hace un indicador y lo que hace el precio bien lo importante es cómo termine el día el día lo ideal es que termine más o menos en la zona de la mecha que no se deja por encima de 59 sería ideal aunque la ruptura en la que estamos ahora es buena pero cuanto más arriba ya sabéis mejor para que para luego en las siguientes horas consolidada hacer una consolidación que relaje nuevamente en una tanto en una hora los r6 como en cuatro horas y a partir de ahí volver otra vez a lanzar si es un poco la idea está este 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 triangulito que se va cerrando poco a poco vale ya está roto a más está roto y bien roto la zona horizontal está rota a partir de aquí vamos a trabajar por consolidar para poder ir al siguiente pivote que lo tenemos veis que aquí hay un apoyo y tenemos estos dos todos los cierres ahí y otra apertura y cierre 60 mil 150 más o menos es la idea del siguiente objetivo pasito pasito sobre sobre si todo hasta que lleguemos pues a las casi 50 por ciento del canal un poquito más arriba un poquito más abajo vamos más o menos en la zona de los 62 inclusive atacar a los 63 si la cosa va bien y se da y se da decentemente también os recuerdo que aquí tenemos una línea de tendencia que aquí tenemos que tener muy en cuenta vale más son dejarla por aquí que tiene el toque arriba toque toque vale entonces ahí tenemos un escollo que nos coincide con esa zona de 60 más o menos dependiendo de la velocidad a la que subamos pero la zona de 60 que ya hemos visto que es otra resistencia la siguiente nos coincide con una línea de tendencia con lo cual tenemos ahí una una opción en la cual si podemos es el momento para hacer pullback para volver a intentar subir ya iremos viendo no pasto paso ya sabéis que esto luego se puede volver muy loco y de repente bitcoin coge hay una buena noticia por ejemplo mañana y pc y te hace un subido en tremendo o todo lo contrario porque porque cuando hay buenas noticias para el mercado en lo que hace es sacar liquidez de bitcoin y meterla en los mercados tradicionales porque porque son mucho más líquidos entonces sacan ese dinerito se lo llevan a otro mercado y ya nos acordaremos de bitcoin cuando truene el otro esto es así y esa es la realidad de cómo funciona otra cosa que te venden otra moto no porque bitcoin es lo mejor sí sí yo no digo bueno evidentemente pienso que lo es si no no estaría en bitcoin pero lo mejor o lo único o lo tal no eso es mentira eso no es una eso no es una realidad con el mercado es un mercado muy pequeñito que tiene muchas ventajas pero la realidad es esa le duela que le duela cada uno es cada uno luego cierra los ojos para para donde le conviene si yo lo que siempre digo diversifica y diversificar significa no diversificar dentro de altcoins con bitcoin que eso está muy bien también sino diversificar con vamos a poner esto aquí y está ahí vamos a llevárnoslo a los cuerpos diversificar también con otros mercados ya que también hace mucha gracia incluso gente que viene del mercado tradicional diciendo que el mercado tradicional es una vida bueno no es evidentemente no has sabido hacerlo en el mercado tradicional y vienes aquí ahora a ir de rey cuando no tienes ni paja o le tiene menos idea todavía porque esto es otro rollo más difícil que mercado tradicional si tú te querías en bitcoin como digo yo y luego pasa el mercado tradicional es esto está chupado pero cuando es al revés la cosa cambia y ni uno es tan bueno ni el otro es tan malo ni de coña eso no es la verdad en fin dicho esto sigamos a bingo que tenemos aquí pues una zona de resistencia que no solamente es la que estamos ahora porque estamos parados ahí pues lo vemos en la siguiente gráfica en la cual vemos que en diario tenemos la media móvil de 200 ciclos la que hemos intentado atravesar y de momento plaz nos ha metido un bofetón de realidad y ha dicho que no que no que yo no te voy a dejar pasar tan fácilmente si si no vamos a cuatro horas vemos que hemos pasado la media de 50 cosa que es muy bueno vemos que la ema 20 viene a cruzarse con ella con lo cual seguramente ahora veremos un retroceso la de 50 y luego vuelta a atacar a la media de 100 si de cuatro horas bueno pues ahí estamos intentando de alguna forma sobrepasar eso en cuanto al más corto plazo tres cuartos de lo mismo la media de 200 en una obra que corresponde a la de 50 en 4 la hemos roto con fijaros la ruptura vale no solamente hemos roto y esto es importantísimo esto tomar nota media de 200 con resistencia horizontal una buena mecha con un volumen de ruptura tremendo damos la ruptura por buena entendemos esto esto es súper importante de ver vale insisto tenemos aparte que una acción de precio brutal aquí en r6 volumen tremendo de ruptura de una resistencia horizontal y de una resistencia dinámica la media de 200 boom lo lógico venir a retestear lo si es muy alcista el retest va a ser pues a lo mejor que donde está ya pues el retest vale si no si al final se debilita bueno pues puede ser un poquito pero ya está hay más pero de momento está bastante bastante bien importante el r6 de una hora se tiene que relajar un poquito y el de cuatro horas de momento ya pasa la zona de 50 por ciento r6 y haz que a lo tonto bueno pues un poquito de relax para volver otra vez al alza e intentar bueno pues alcanzar esa media de 100 súper importante si les tiramos a nuestros r6 unas líneas que es importante para verlo aquí por un lado la línea de mínimos por otro lado la línea de máximos vamos a ir viendo que tal como van si la rompe si no la rompe de momento está relativa porque se ve el día de hoy y bueno cualquier momento si esta vela se viene más arriba pues habría que ampliar pero si nos vamos a puntos anteriores más o menos quizás sea toque toque y toque ahí pero bueno de momento la superior mientras no tengamos un cierre más claro del día no no creo que sea buena tirarla simplemente la zona de soporte sí aquí tenemos una confluencia entre la zona del 50 por ciento r6 y la línea de tendencia de acertarse entonces podemos tener una caída para luego irnos arriba vale pasito a pasito pero simplemente viendo las posibilidades que hay y teniendo en cuenta que vas a hacer si hace una cosa o si hace otra bueno de momento esta pequeña que recuperación que decíamos ahí está de ahí sigue pero eso es una paja mental vale bueno el total market también se enfrenta a la media de 200 que la tiene ya ahí en diario muy muy cerquita importante que toda esa línea esta zona entre las dos líneas naranjas vale que vemos que es una zona de soporte importante pues ahora es una zona de resistencia importante que lo pasamos a la primera fantástico pero pero de igual manera tenemos una línea de tendencia si que tenemos que pasar y el rsi y no ha ido a 70 al menos en el rsi como yo lo tengo que lo tengo en 21 muchas veces yo lo tengo 21 no lo tengo en 14 si bajo a ahora por ejemplo en diario está en 21 si me bajó a mejor a una hora si lo puedo poner en 14 y si bajo a 5 minutos a 15 minutos puedo ponerlo en 7 sí pero en principio utilizo el de 21 es lo que más me gusta con diferencia vale en cuanto al dibujo semanal yo creo que bueno pues está bastante claro hemos venido a una zona de soporte hemos tocado en ella no es una zona de soporte de más importante y mucho más importante la que hay más abajo pero bien zona de soporte marcada rebotamos al alza ahora la zona de resistencia que tenemos que en realidad en esta que tenemos aquí es de diario la de semanal está un poquito más abajo es la que tenemos que intentar alcanzar está en más 20 la línea naranja que hemos perdido seguramente se va a retestear y ya veremos a ver cómo seguimos evolucionando bien dominancia de bitcoin vuelve a subir vuelve a subir vemos que usdt baja un 105 usdc 1096 nuevamente le gana la tostada del usdc al usdt y sigue ascendiendo un poquito a poco en este pequeño canal que está haciendo ascendente no tocaría subir un poquito más bien es el dinerito que está yendo hacia bitcoin por el motivo que sea de momento porque los los etfs y todo está empezando a acompañar otra vez al mercado el dólar por su parte sigue rebotando y de forma muy muy suavecita y las al coin qué pasa con las al coins bueno pues vamos a ponerlas aquí por el porcentaje de cambio y nos vamos a los que están peor primero los cortos de bitcoin de momento no puede con la zona horizontal que tenemos en las 425 puntos y se viene para abajo poquito tampoco mucho tía un 676 ha llegado a la zona de resistencia de gastos como va clavadito no llega la zona de resistencia y de momento dice quieto no puedo pues si no puedo ya sabemos para abajo un poquito a recoger dinerito si yo cojo dinerito un cojo potencia mdx cf shai también un 420 intentando encontrar una zona de suelo porque esto fue un punto tremendo la esta subida que pegó pero es demasiado bien aguantado es demasiado bien o minuto del 3% este va a unos días hay un poquito sangrantes ayer se recuperó bastante bien de lo que cayó pero bueno yo creo que volverá otra vez a probarlo en la zona de 0 0 33 80 big matrix y bueno ya estaba nada que no en ningún sentido no es nada y menos en cripto por otra parte positivo melos ahí hay hombres de poca fe bueno pues ahí lo tenemos otra vez pam que ayer no vendiste pues espero que estés preparado hoy depende de cuál sea tu objetivo y donde tengas vale esos beneficios esas ganancias esas pérdidas ahora bien tenemos un alete que ayer bueno ahí se quedó al borde el cierre y hoy se está pasando súper importante ojo porque vamos a hacer un pulgar lo lógico es que toda esta zona con soporte soporte luego ha sido resistencia resistencia hagamos un pullback la probemos y ya tenemos hacia arriba si el mercado sigue igual de bien ya os decía fijaros en el volumen mirar como el volumen ha ido ascendiendo poco a poco 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 al final lo que hace es boom en todas las fases ha pasado algo muy similar muy muy similar entonces tenerlo muy en cuenta fijaros toda esta esta zona el volumen baja poco a poco va subiendo 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 hasta hace bomba y este bomba que parece tan poquito vale pues sin ir desde abajo porque sería muy ventajista simplemente desde la ruptura hasta estos máximos estamos hablando un 125 por ciento y hasta estos otros un 90 por ciento es un montón de pasta aquí los que hayan comprado en esta zona pues bueno hasta la siguiente zona más o menos se han llevado un 46 por ciento que tenías has comprado caídas estos son movimientos anteriores ya vendimos aquí pero si has comprado esta esta caída vale y digamos que tienes un precio medio más o menos 0 18 más o menos por aquí acabas de pasarlo bueno yo diría vende una parte espérate el pullback la recompras y luego ya tienes arriba que es algo muy típico yo hago muchísimo sobre todo porque estamos fijados veis estamos en el r6 muy arriba que todavía puede mantener y hacer una zona como ésta pim pam y meter otro pepinazo hasta la zona de los 0 0 0 24 sí pero más vale prevenir es decir entro en beneficios vale me vende un tercio dejo dos tercios ese tercio si cae lo mejor o si no cae pues pues oye fantástico pero si cae lo mejor ya está venga cirrus melon también un 5 91 por ciento muy bien es si a coin ordi tenemos un 4 y pico está así que sigue sufriendo bastante pero bueno ha venido a tocar esta zona de soporte vamos a marcársela y ha trabajado muy bien stx un 446 igual zona de soporte rebote police también atlas bitcoin cash con 411 ha respetado bastante bien toda esta zona del canal tita un 336 también buena cosita a ver si va rompiendo esos pivotes y sigue a por esta línea de tendencia polis contra el usd pues a 14 29 está en esa zona importante vale ahora tiene que el pivote importante está a partir de los 0 18 estos máximos que hizo aquí una esa ruptura ya nos empezar a indicar cosas luego tenemos una resistencia importante en los 20 otra ahí en los 25 y bueno pues paso a paso ya sabemos que luego esto cuando explota empieza a un día para papá 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 no para y fijaros que de donde estamos ya no digo más arriba no que hacen de pulis hasta aquí es un 373 por ciento entonces si te has comprado la caída de hecho un par de compras bastante majas para haber mejorado los posiciones entonces si has comprado la caída y tienes un precio medio yo que sea aunque sea un precio medio en 0 24 estamos hablando de sacar un 172 por ciento solamente a este punto ya no hablo del potencial que tenga el ciclo el potencial que tiene el ciclo evidentemente es muchísimo mayor muchísimo mayor y si nos vamos a aunque solamente sea este a este apoyo desde donde estamos ahora estamos hablando de un 472 por ciento si has mejorado tu media si te has quedado más o menos de una compra intermedia lo que se estaba haciendo más o menos en la zona de los 0 37 y no lo has mejorado bueno pues sí pero si te has quedado ahí inclusive inclusive quiero la visión es súper clara 260 por ciento vale que con los tiempos que corren ojo a ojalá todo luego ya el potencial que tiene es mucho mayor pero eso ya son cada uno tiene su objetivo vale digámoslo así luego tenemos detectadas cardano también tardan un 242 intentando llegar a esa siguiente zona de resistencia en la zona de 0 40 render o todos 30 de momento haciendo suelo en una zona que es importante todavía no está pudiendo pero tiene que romperla sería lo más interesante y bueno ya los beneficios igual que las pérdidas pues son pocos hondo que está haciendo muy buen trabajo está haciendo muy muy bien oportunidad importante más teniendo en cuenta que los real world tokens están haciendo cosas súper interesantes súper interesante esta tarde veremos algo que os va a flipar solana que va igual haciendo un trabajo poquito a poquito poquito a poquito de recuperación veamos que ya es el tercer día de momento en positivo y que vuelve a pegarse con la zona de soporte resistencia histórico vale eso es histórico porque esa zona vemos que es este pérdida resistencia esta resistencia que hizo antes dice al carajo vale por eso está costando tanto vale que sea se pasó luego se retesteó se volvió a perder se retesteó ya se vuelve a pasar se volvió a perder esta una pelea en esta zona que es súper importante porque es histórica entonces la ruptura de esta línea de tendencia va a ser una clave importante para ir a esa zona de los 160 bueno estos estos máximos que aquí ves esto que esto que es esa zona de 158 159 160 que es esta línea roja que es el que es que aquí hay apoyo a aquella apoyo hasta que se pierde bueno pues entonces esa esa zona es clave volver a tocar esa zona a lo mejor a la primera no se pasa y que hace un pequeño retroceso pero luego nos llevaría a la zona de 172 a esta línea de tendencia aproximadamente vale y ya poco más que añadir mira aquí tenemos a celica la abuela pues que eso hay otra de las que ha sufrido muchísimo más de la cuenta muchísimo más de la cuenta pero si nos fijamos estamos digamos dentro de una zona de soporte acumulación importantísimo histórico vale porque esto hay que tener muy en cuenta que esto viene del año 19 o sea no es algo que venga de ahora hasta ahí vale porque pongo desde este apoyo me como este apoyo estos dos apoyos que de aquí y esto que en la parte inferior vale pues como el rectángulo histórico de este de este modo vemos cómo se ha apoyado se ha apoyado se ha apoyado se ha apoyado lo pierde y ahora intenta recuperarlo cualquier recuperación vale y con el mercado empezando a moverse nos llevaría aquí a la zona con un 58 por ciento y primero objetivo importante de verdad estaría aquí en un 134 por ciento que es la línea amarilla que es otra zona histórica súper importante vale ya los como aquí fue una resistencia se rompió se volvió a testear una vez aquí dos veces tres veces ya se perdió y se testea una dos tres cuatro veces valen dentro de todo este movimiento importante que las de fi bueno pues salgan adelante y que realmente sé yo no me cabe ninguna duda de que es decir y acá tiene aquí un trade súper importante hasta hasta la zona amarilla de momento y ya veremos lo que te ronda de morena bien y bueno ya poco más tenemos aquí bastantes valores pero ya estamos un precio muy muy pequeñito aquí lo vemos como estamos haciendo ya el retroceso buscando ese pulgar que debemos de encontrar en breve ya entramos si estamos dentro de estas mechas ya entramos en zona en la que debería de parar y quizás estas últimas meses que por aquí en la zona de 58 150 por ahí no perder 58 es la clave vale no perder 58 es la clave y a partir de ahí a ver si recupera si prueba el soporte y el soporte no es bueno pues ya sabemos a buscar mínimos anteriores de 55 700 que es este pivote que tenemos aquí en rango horario si no vamos a cuatro horas tenemos tenemos pivote en 55 700 igual vale muy 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 similar pero bueno de momento vamos a dejarle que haga su trabajo que es lo que tiene que hacer y a ver qué tal el toque a esa línea de tendencia qué tal nos sale y cómo y cómo va dicho esto chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao y